Exilio Nunca se vio en gelo nada tan cómico Salió entre el roto metal con paso vacilante, movió la boca Desde el principio nos hizo reír con esas piernas tan largas Esos dos ojos de pupilas tan increíblemente redondas Le dimos grúas, silinas y quialas Pero no quiso recibirlas, fíjate, ni siquiera aceptó las quialas Fue tan cómico verlo rechazar todo Que las risas de la multitud se oyeron hasta el valle vecino Pronto se corrió la voz de que estaba entre nosotros De todas partes vinieron a verlo Él aparecía cada vez más ridículo, siempre rechazando las quialas La risa de cuantos lo miraban era tan vasta como un temporal en el mar Pasaron los días, de las antípodas trajeron margas Lo mismo, no quiso ni verlas, fue para retorcerse de risa Pero lo mejor de todo fue el final Se acostó en la colina de cara a las estrellas, se quedó quieto La respiración se le fue debilitando Cuando dejó de respirar tenía los ojos llenos de agua Sí, no querrás creerlo, pero los ojos se le llenaron de agua De agua, como lo oyes Nunca, nunca se vio en gelo nada tan cómico Este fue un cuento de Héctor Germán Oestergel Más conocido en Argentina y supongo que en otras partes de Sudamérica Por su historieta El Eternauta Oestergel manejaba muy bien la ciencia ficción Y este relato lo demuestra Yo solía darlo en la escuela secundaria Muchas veces los chicos no entendían el sentido De hecho, la mayoría de ellos no se daba cuenta de quién era el exiliado De a qué especie pertenecía el exiliado Supongo que ustedes sí Y si no, me lo pueden dejar en los comentarios Pero como en el video que hice sobre Vio y Cazares Me olvidé de mencionar a Oestergel Cuando me pregunté si había grandes referentes de la ciencia ficción En Argentina y en Sudamérica Y es más, después cuando editando me acordé de algunos referentes Volví a olvidarme de él Por lo que el olvido, el criminal olvido es doble Le agradezco al usuario Facundo Que educadamente me hizo caer en cuenta de este olvido Y bueno, este breve cuento que grabé Es una modesta forma de intentar resarcirme Espero que hayan disfrutado el relato Mi nombre es Alejandro Este es el sur tallo literario Si les gusta la literatura Leerla, escribirla Suscríbanse Y compartan que a mí me viene muy bien Les agradecería mucho si lo hacen Así yo puedo seguir haciendo estos videos Nos vemos la próxima